¿Qué es el duelo? Es la respuesta natural y única a una pérdida. Es única porque somos individuos únicos. Estamos respondiendo a la pérdida que experimentamos y que ha roto nuestros corazones en mil pedazos. Lo tenemos totalmente astillado por dentro y debemos reconstruirlo. Enfrentar una pérdida es como montarnos en una montaña rusa y emprender ese viaje de subidas y bajadas, a veces bruscas, otras más lentas. A veces el viaje es más largo de lo anticipado y es necesario estar conscientes de los sentimientos que podemos experimentar. No nos cerremos a ellos. La mayoría de las personas evitan lo más posible vivir el duelo. Lo ignoran, lo reprimen o no le prestan atención. Vienes caminando y de pronto te encuentras con un muro. ¿Y cómo puedes evitar el muro? ¿Quieres pasar por el lado derecho? No puedes. ¿Quieres pasar por el lado izquierdo? No puedes. Porque el duelo no te deja pasar. Lo tienes enfrente. Y tampoco puedes escapar de él. Está ahí y tienes que tocarlo. Tienes que sentirlo. Tienes que asumirlo porque es tuyo. En efecto, lo importante es aprender a vivir el momento y estar presente en tu duelo. Lo primero que podemos hacer al experimentarlo es aceptarlo sin tratar de aparentar algo diferente. Padecemos ese dolor tan grande pues sentimos un amor muy profundo por nuestro ser querido. Bienvenidos a una experiencia transformadora. Les presentamos el nuevo audiolibro Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. Escrito por la reconocida autora Ligia Juven y narrado por ella misma. Con la colaboración de Marlo Rosado como productor y los narradores de historias Cristiana Soma Riva y Robert Mercado, este audiolibro cobra vida de una manera única y conmovedora. Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. Disponible ahora en Audiolibro y Finaway Voices by Spotify. Tu camino hacia la sanación comienza aquí. Bienvenido.